Sábado y tarde Pantorramero galoja en su valle Por el camino que va al horizonte Pero termina donde su rosaura Y segurices lo ven llegar En el rancho el candil da más luz Por los ojos brillando de amor El pan del sudor Da felicidad Y así es más lindo ser mensual Sábado y noche Mañana es domingo para pasear en el carro liviano Hay lego y media nomás a la aldea Y hasta la misa hay que llegar De las ortijas y al lado del boliche Habrá que volverse de tarde y temprano Porque del rancho con rumbo al estante La misma noche hay que llegar En el rancho el candil da más luz Por los ojos brillando de amor El pan del sudor La felicidad Y así es más lindo ser mensual La felicidad La felicidad La felicidad De la felicidad